Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Minecraft Sport. Y señoras y señores, ha llegado el día, ha llegado el tan esperado encuentro entre nuestra selección de Minecraft y la selección de Fortnite. Sin duda alguna, un clásico al continente y hoy se juegan muchas cosas en el partido. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi compañero Alex Martínez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenidos a la transmisión más de Minecraft Sport. Sin duda alguna, el partido de la jornada y hoy en este estadio magnífico como lo es el Olímpico de Minecraft, tenemos tal vez el partido de la semana o el partido tal vez más esperado por todos los aficionados y todos los que ven esta eliminatoria rumbo a las más veras. Un partido de mucha garra. Sin duda alguna, los dos equipos que son magníficos del continente se enfrentan hoy. Así es. También nos saluda otro compañero que está por ahí, que tenemos el orgullo de tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Javier Gómez? Bueno, sí. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. ¿Cómo están aquí en Minecraft Sport? Bueno, hoy me toca a mí hacerle el reporte de cambios y todo, pero espero que tengamos un partido excelente. Así es. Y cuando vemos aquí entrando al estadio Olímpico de Warcraft, se ha reportado un llenazo total del estadio y hoy con un ambiente pues magnífico como lo es ya habitual en este tipo de partidos. Bueno, hoy las elecciones pues obviamente saldrán con su equipo estelar. Minecraft una vez más repetirá la formación que se jugó contra el Roblox. Y al parecer Fortnite no presenta cambios, cambios tan significantes. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Pues sí, en las dos elecciones pues saldrán con su formación habitual. Minecraft con la 4-5-1 o 4-3-3. Fortnite al parecer saldrá con la 4-4-2, sumamente ofensiva. Pero también recordando, sabiendo que tienen hoy toda la presión del Olímpico de Warcraft en contra. Porque sabemos que este estadio es una verdadera caldera cuando se trata de este tipo de partidos. Así es y no cabe duda que por supuesto hoy no será la excepción de que el público apoyará a nuestra selección. Minecraft va más no poder. Como ya lo habíamos mencionado, el reporte de ventas, de ventradas que se han reportado completamente agotadas. Esto nos había dado hasta este momento en un partido de la eliminatoria. Es la primera vez que se llena por completo. Pero no cabe duda que para los demás partidos, tal vez para Roblox cuando tenga que venir, también se debe un llenazo ya más que todo, que será el último partido de la selección. Pues aquí, ya que se vendrá la Copa del Mundo. Y pues obviamente la selección de Minecraft podría ser que juegue algunos fogueos extras para la preparación previo al mundial. Algo que no hemos tenido hasta ahora y pues que es muy difícil de ver es que Alberto Characoba, pues Rey Characoba por supuesto ha dado entrevistas previo al calentamiento que nuestro compañero Javier Gómez ha logrado captar. Adelante Javier Gómez, vemos la entrevista. Hola Javier, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos ven en Minecraft Sports. Sí, en efectivo tuvimos a Characoba hace unos minutos aquí en el área de prensa. Y vamos a ver la nota porque vio declaraciones respecto al partido contra Fortnite. Y creo que son declaraciones que van a significar mucho en el partido. Vamos a ver la nota. Hola Characoba, ¿cómo estás aquí? Jairo Gómez para Minecraft Sports. Un gusto saludarte. La pregunta es, tres preguntas nada más. ¿Cómo se preparan para el partido del día de hoy sabiendo que Fortnite es la única selección contra la que se dieron puntos en esta eliminatoria? Hoy se repite el partido, entonces a nivel de equipo, ¿cómo se plantean para jugar? Muy buenas noches a todos los que nos ven en Minecraft Sports. Nos hemos preparado bien, creo que es un partido en el cual tenemos la oportunidad de ganar. Y que sin duda alguna vamos a pelearlo. Vamos a pelearlo, Samuz, que es una selección al cual no se le pueden dejar espacios porque los aprovecha muy bien. Entonces iremos con todo desde el principio. Siento que hemos leído muy bien al rival y vamos a intentar ganar el partido. Y sabemos también que tenemos a la afición a nuestro favor. Pero desde el lado futbolístico tenemos que darlo todo y los jugadores están preparados para jugar a este partido. Characoba, ¿la victoria contra Roblox les genera algún tipo de confianza? Díndolo tú, como uno de los líderes de esta selección, ¿te genera algún tipo de confianza y cómo lo ves también a nivel de equipo? Bueno, es cierto que les puede generar algún tipo de motivación, pero confianza no hay. Confianza no puede haber porque no podemos confiarnos ante un rival completamente como lo es Fortnite. Y aparte Roblox y Fortnite son selecciones completamente diferentes. Entonces, tenemos que plantear un partido completamente diferente. Tenemos, claro, la motivación del gan y el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora en la eliminatoria. Pero no cabe duda que no podemos confiarnos ante un rival como lo es Fortnite. Tenemos que plantearnos diferente. Y los jugadores también piensan lo mismo, que es un rival diferente. Y que tenemos que ser eficaces ante este rival. Bueno, Characoba, ya para terminar. Algo ya personal, cuatro partidos consecutivos anotando. ¿No anotaste justamente contra Fortnite? ¿Hoy no será la excepción o cómo lo ves tú? ¿Te sientes motivado? Porque sabemos que el Characoba, como el más gran Characoba que conocemos, es justamente jugando contra Fortnite. ¿Te sientes tú como estos son tus partidos? ¿Y cómo lo ves? ¿Te sientes motivado? Cuéntanos. Bueno, es cierto que me siento un poco motivado para este partido. Pero lo que es cierto es que yo intento dar respeto a todos los rivales por igual. Siento que cada selección, mi equipo tiene su forma diferente de competir. Tiene sus jugadores y cuerpo técnico diferente. Y intenta por sus propios medios ganar. Sabemos que ante cualquier rival tengo que dar mi máximo nivel, igual que los demás jugadores. Pero es cierto que me siento motivado para este partido, para representar a mi selección. Necesitamos los puntos y sé que Fortnite también los necesita. Entonces no puedo dar espaldas en el primer partido contra Fortnite. Siento que fallé en ese punto, no di lo mejor de mí. Y hoy quiero como respaldarlo, como dar una cierta, un extra de mí para así salir con los puntos. Y salir victorioso. Sabemos que necesitamos la victoria. Igual Fortnite también. Entonces no importa el rival, tengo que dar lo mejor de mí siempre. Gracias Charapova. Mucha suerte en el partido de hoy. Te estaremos apoyando. Bueno, ahí teníamos a Alberto Charapova. Sin duda uno de los líderes del equipo. Regreso contigo Javier Martínez al estudio. Y esperemos que hoy no sea la excepción, como dice Charapova. Y hoy logre anotar un par de goles. Regreso contigo Javier. Ahí teníamos la entrevista de Jairo Javier Hernández para Alberto Charapova. Cuando ya los equipos se están preparando para saltar al terreno de juego en un estadio magnífico que hoy se ha vestido con los colores de nuestra selección de Minecraft. Hoy Minecraft saldrá con su color naranja. Y hoy Fortnite vendrá con un tono de verde. Muy bonito este uniforme de Fortnite. El estadio se ha vestido con los colores de la selección, como ya lo hemos dicho. Pero también una bandera. Hay una bandera que está en toda la gradería. Que sin duda alguna le servirá de motivación. Y así es como ruge el Olímpico de Worldcraft. ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, yo! ¡Gracias por ver el video! 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 en el juego aéreo y lo rechazo este es Abraham Bas, que es Abraham Bas, tira y en el cuerpo de un defensor este es Wismichu, peligro Wismichu, hace bien la individual Wismichu, en un atrás para Fernaflo, dispara Fernaflo para las Mugues, la banda en la gradería Fernaflo bueno por ahora lo que podemos ver en 24 minutos de partido es que Michael está teniendo un liderazgo, está llegando al área y está generando jugadas de peligro, Fortnite con un poco menos de jugadas pero también también significa un poco de peligro cuando este es Bernard Williams, Bernard Williams juega ahora con Wilmer Spar y a ti, este es para Tec Life, ahora el balón es para Alonso por Devitoso, que hace Devitoso, tiene que hacerse la individual Devitoso, va Devitoso quita todas las marcas, bien Devitoso y el balón desechaza y se da la recupera, perfecto cuando se iba a ir al tiro de esquina ahora el balón es para y para Andu Mowich, bien y para Andu Mowich este es para Devitoso, que hace Devitoso sigue Devitoso, y el balón va al área al tensión y a las manos del guardameta, Alfa Sniper tranquiliza el partido Alfa Sniper cuando tenemos muchas revoluciones en el partido este es el Rubius el Rubius para Luzu, otra vez para el Rubius este es Aaron Play, que hace Aaron Play y le quita bien el balón que bien este Flavio, ahora viene este Devitoso métase Devitoso al área, va Devitoso vamos Devitoso, vamos Devitoso que hace Devitoso el pase, ahí está el balón el primero Lov, y Devitoso, el primero Lov, y Devitoso estamos ganando con una escura de Lolito, y en la barrera, se extraña la barrera, dispara a Lolito, y ahora este es para Willyrex, que no llega, si si llega Willyrex, atención, vean la maga de Willyrex, que Willyrex está jugando un montón, este es el Rubius, el Rubius, atención, meta al centro, y a las manos, y a las manos de Harry Diana, ahora este es para, no va a llegar, si si llegó, pero no va a llegar, se le va a ir el balón por la banda, impresionante el gol de Miroslav, como lo decíamos, ahora viene, este es Vegetta, que va a sacar, si este mismo Vegetta, Vegetta para Fernanfloo, Fernanfloo arranca por el centro, que hace Fernanfloo, que hace Fernanfloo, y le quita el balón a Fernanfloo, y le dispara a Tevlai, se va bien Tevlai, se va bien Tevlai, y no, se la saca de manos para la selección de Micra, que garra está metiendo Tevlai en este partido, cuando este salón su cruz de Vitoso, la banda derecha tiene mucho poder, este es Willyrex, Alberti Charapova, que hace Charapova, le mete fuerte a Charapova, se da tiro libre, se da tiro libre, para la selección de Micra, cuando aquí vemos el gol, impresionante, porque como a todas las marcas, pensaban que Alonso Cruz de Vitoso iba a ser el gol, pero no, se lo da a Miroslav, y espalda al arco, de pierna derecha, al voto en primero, impresionante, buen gol de la selección de Micra, vamos a ver el tiro libre, este es el balón, se estrella en la barrera, se da tiro de esquina, tiro de esquina, a favor de la selección de Micra, cuando viene Alberto Charapova, es el que va a cobrar, 33 minutos, el balón va arriba, Alonso no va a llegar, ahora si, si llega, si llega, Roberto Piate, Roberto Piate, bien para el Charapova, que hace Charapova, hace la maga, Charapova, mete el centro, y el rechazo, el rechazo, atención porque viene, y el balón va arriba, cuando hubo fuera de juego, Alonso Cruz de Vitoso, que ya lleva dos jugadas, y el balón va arriba, atención porque este es Alfa Sniper, este es para Alexander Vaca, que no puede, si, si puede, este es Vegetta, que hace Vegetta, recupera bien, este es para Wilmous, atención Charapova, se va a matar Charapova, ¡Gol! 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 ¡Gol de Rey Charapova! ¡Gol de Micra! ¡Gol de Micra! ¡Gol de Micra! ¡Gol! 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 ¡ Arriba en el marcador, Minecraft 2, Fortnite 0, un derroche de fútbol que estamos aquí viendo en el Olímpico. Minecraft está haciendo su pelón completamente en la dirección de Fortnite. Cuando este Meroló fue otra vez para Characová, que hace Characová y la barrida de Abraham Vaz, que ya tiene como loca Abraham Vaz porque no logra parar a Characová. Este es bien para Terbaia, atención al pase para Meroló, arriba. Arriba el pase, que buen pase metió Wilmer Spar y Meroló la picó mucho, quería hacerle el globito pero la terminó picando demasiado. Cuando este es Vegetta que va a andar arriba, este es otra vez para Meroló, Meroló para Characová y la pierde. Ahora es para Wismichu, Wismichu no recupera peligro porque se va Wismichu, se va Wismichu contra todos, Wismichu, guardameta, guardameta. ¡Qué grande Harry Diana, qué tapada de Harry Diana, era el primero de la selección de Fortnite! Impresionante porque Wismichu se les escapa a los defensores, sabemos que Wismichu es súper letal por la banda derecha, pero esta vez Harry Diana ha aparecido y ha evitado el gol. Cuando está Characová, que hace Characová, atención al balón arriba, despeja la defensa, se le saca de manos para la selección de América. Cuando tenemos 40 minutos de partido, el centro, atención que hace el pase, que hace el balón y el balón se escapa. Se da tiro de esquina, tiro de esquina para la selección de Minecraft. Viene al centro, Alberto Characová, comenta el centro y no cabecea, no logra cabecear la vía Miroló y se va a las manos de Wismichu. Bueno, cuando yo casi terminando este primer tiempo, podemos admitir, podemos dar la certeza de que Minecraft ha sido superior en el marcador. Está siendo superior, esperamos que en el segundo tiempo se mantenga el balón. Cuando vemos aquí la recuperación de Tevlai, que partido, tengo que admitirlo una y dos veces, que partido está jugando Tevlai. Al centro, el rechazo de Ronald Williams, este es Tevlai, que hace Tevlai, atención porque este es Alberto Characová. Alberto Characová, notador del segundo gol, 43 minutos. Que hace Characová, que hace Characová, quiere irse Characová, quiere irse Characová, quiere irse Characová y se va Characová. Se desescapa Characová, mete el centro a nadie. Este es Aaron Play, que hace Aaron Play, juega bien para Wismichu. Wismichu hace el balón para abajo, que hace Wismichu, que hace Wismichu, recupera muy bien. Este es para Miroló, que hace Miroló, que hace Miroló, sigue Miroló. Este es Tevlai, ahora este es para, este es para el 8.0 Mitoso, la pierde de Mitoso. Está jugando un partido excepcional también, Tevlai. Que hace Tevlai, estamos ya en el minuto, un minuto más. Donde viene Bárez, se trae a la mano, y a la meta, el Fast Nightmare. Una vez más, una vez más, y a lo largo, en un mapa por la derecha. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poco, 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 prácticamente, a tenido dos iguales. ¡El balón, bueno! Cabezazo fuera de Wismichu, que tuvo, tuvo el tercero Mike McClendon. Sí, Miroló está siendo súper efectivo en el juego aéreo, porque tiene Miroló en delante del centro, cuando el balón va arriba. Atención, porque la pierna, ¿estás bien? ¡Otra vez viene de Mitoso! ¿Qué hace de Mitoso? De Mitoso, es falta. Falta a favor de Mike McClendon, cuando quema la repetición del gol de Sharapova. Impresionante, porque Sharapova, aquí vemos el gol, claramente. Sharapova pierde, cruzado, pierde, suda, segundo palo, nada que hacer para el guardómetro del Sniper. Y con esto, anotó el 2 por 0 en el marcador. Cuando viene Tirescu, la será Tefló, ¡ya! ¡El balón arriba! ¡Qué buen tiro de Tefló, pero se le va un poco arriba. Qué soporte técnico tiene Tefló, impresionante el partido, que se está haciendo Tefló. Cuando este es Debitoso, se ha entrado el árbitro. Cuando este es Debitoso, una vez más Debitoso, el balón a las manos del guardameta de Alfa Sniper. Está sufriendo, está sufriendo el conjunto de Fortnite. Cuando viene la arranca, es de ser Arunplay, Arunplay, que es Arunplay, quiere jugar Arunplay y la pierde. La pierde y se da para Tefláin. ¡No termina! ¡Termina el primer tiempo en el Olímpico! Mike McClendon está arriba, 2 por 0, ante la selección de Fortnite. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para ver lo mejor de este segundo tiempo. Y nosotros aprovechamos para descansar nuestras gargantas. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 No importa cómo, sentite feliz de ahorrar en KFC con un Mega Bucket, 10 piezas de pollo y 2 acompañamientos Mega por solo 12,990 colones. Está llegando a México un sabor picante que ocurre solo cada cientos de años cuando se alinean los chiles cósmicos. Pido de KFC Hot Cruji 11 Chiles para Mario. ¿Es aquí? Llegó Hot Cruji 11 Chiles, la nueva receta de KFC que fusiona 11 chiles y especias para vivir la experiencia del sabor que estabas esperando. Disfrútalo en KFC. Regresamos de la pausa aquí en Minecraft Sport y pues tenemos que resumir pues absolutamente pues digamos que casi todo lo importante que ha ocurrido en este primer tiempo. Pues la verdad es que es un partido que jamás lo esperaríamos o tal vez sí lo esperamos de una forma tan agresiva como se ha anotado. Pues Ford intentó en los primeros minutos con esta jugada que pensábamos que era tío de esquina pero ha pegado en el palo. Auronplay ha tenido sus jugadas pero después vendría el tornado de Minecraft por decirlo así. Sí porque Minecraft empezó a leer un poco el juego y entendió que podría moverse muy libremente por la banda derecha y así fue. Aquí vemos el gol de Mirrolof. Una jugada por la banda derecha justamente por Alonso Cruz de Vitoso. Muy buen gol de Mirrolof porque está de espalda a Marco y de pierna a derecha anota. Claro cuando sabemos que Mirrolof es zurdo y de espalda al arco es mucho más difícil. Mirrolof también daría una asistencia a Charapoa y de pierna cruzada también al segundo palo anota un muy buen gol. Muy buen gol para la selección de Minecraft. Este como es el Ray Charapoa siempre apareciendo en estos momentos. Se logra filtrar e intentan barrerse pero ya es muy tarde porque ya Charapoa estaba sacando el disparo. Pues lo intentó también en la selección de Ford después de esos dos goles. También Barohar y Diana está ahí bajo los tres palos de nuestra portería en un completo muro. No cabe duda que en el último partido contra Roblox fue un muro. Este tiro libre de Teflay que fue maravilloso, muy bien colocado pero se va un poco arriba. Hubiera sido un golazo tal vez hasta ahora hubiera sido el mejor del partido. Resumiríamos el partido como una ventaja clara de Minecraft tanto en el marcador como en el juego. Pero todavía queda un segundo tiempo y lo veremos después de esta pausa. Ya volvemos aquí a Minecraft Sport. ¡Pollo, pollo! ¡Con todo, Martín! ¡Con todo, abuela! ¡Con todo! ¡Con todo, Julián! ¡Arriba, con todo! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, con todo! ¡Con fibra, con tela, con celu, con música, con todo! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, con todo! Regresamos a la transmisión, ahí veíamos a Charafoba interactuando con el público y también a la capital como los Wolkratz que cayó una fuerte lluvia una media hora antes de empezar el partido y por eso tal vez el partido ha estado un poco rápido Bueno ya está listo para empezar esta segunda parte va a empezar esta segunda parte, Mike va ganando 2 por 0 va a pitar el árbitro y arranca, arranca el segundo tiempo en el olímpico de Wolkratz vamos a ver cómo maneja, cómo Mike manejará este partido Sí, atención que tiene el reparto de formación, pero porque Mike no puede cambiar a 5-4-1 lo que tenemos que Mike no puede utilizar la formación para tirarse atrás y no puede darle más velocidad a las bandas y así al mismo tiempo dar seguridad en la defensa cuando el balón es para Alexander Baca Alexander Baca peligro, se viene Alexander Baca al disparo a Diana Diana saca el balón, qué manera Diana, tapadón de Jario Diana cuando ya se acercaba el conjunto de Porna y en este primer tiempo sabemos que a Mike lo suelen atacar mucho iniciando nomás esta segunda parte mira el tiro de esquina, el tiro de esquina muera fuera el cabezazo de Lolito Fedez, en el tiro de esquina Wismichu así como ya hemos visto en otros partidos Porna hoy es muy fuerte el juego aéreo y pues Wismichu muy bien cobrador de tiro de esquina Lolito Fedez, esa mudada con la que el calcán uno y otra vez en el partido, en el primer partido está el Vitorio con el balón juega para Outplay, Outplay bien el rechazo, esto es para Aluncio Cordavitoso Aluncio Cordavitoso para Wilmer Spar, que hace Wilmer Spar este es Alberto Charapova, que hace Charapova y no puede Charapova y el balón es para Wismichu, arranca Wismichu en la selección de Forna y este es para Fernanfloo Fernanfloo arranca por el centro, que hace Fernanfloo se anda para Anfloo y le quita el balón, este es Tevlei Tevlei paren para Andimovic, vamos Mike Rapp arranca Mike Rapp, va para arriba, viene para Andimovic, se va solo para Andimovic nadie marca para Andimovic, se va bien para Andimovic, que se hace para Andimovic mete al centro, se da esquina, se da tiro de esquina para la selección de Minecraft tiro de esquina, Wismichu Cordavitoso, mete al centro, cabezazo, pertero impresionante, impresionante Fenneper que hace Charapova, hace que Charapova, mete al centro y cabezazo a las manos, a las manos de Bonameta el Sniper cuando la tuvo dos veces el Minecraft en el juego de Erigo que hace Fernanfloo, que hace Fernanfloo, esta es Fernanfloo, otra vez, esta es para Vegetta que hace Vegetta, se puede meter Vegetta, atención Vegetta, lo derriban a Vegetta esta es para Alexander Baca, Alexander Baca, ahora esta es para Mirilov que hace Mirilov, esta es para Alexander Baca otra vez, esta es para Vegetta, que hace Vegetta, se lo fue metida se metió a gente, la barrida salvadora, barrida salvadora, atención, se viene Lolito, fuera la tuvo, la tuvo Fortnite, la tuvo Fortnite en dos ocasiones, salvada, barrida salvadora y ahora se la saca de puerta a favor de la selección, Michael, se la saca de puerta que cobrará Harry Diana esta es para Lucas Strawberry, ahora es para Adam Gosex, ahora es para Wilmer's Park que hace Wilmer's Park, para Ted Blay, Ted Blay juega para David Toos, se mete Mirilov Atención Mirilov, esta mete Marco, hágalo Mirilov, hágalo Mirilov, Wilmer's Park gol, 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 gol de Macri, cayó el tercero en el olímpico, ha caído el tercero en el olímpico en una jugada de toque de la selección Minecraft, ha caído el tercero de la mano, de la mano de Wilmer's Park Impresionante porque William Spar, perdón, porque Mirabó atrae defensores, atrae todos los defensores, pero yo creo que se va a hacer el rival y va a notar, pero espera, Mirabó espera que William Spar entre y de pie a la derecha anota el segundo pago, nada que sepa de la graneta porque lo fusila, y ahí está, cayó el tercero, cayó el tercero en el híptico, buena jugada y buen gol de nuestra selección. Estamos arriba en el marcador, estamos 3 por 0, cuando parecía que Horne iba a entrar un poco, iba a entrar a dar peleas y cuando más lo intentaba, llegó Micra, le anotó el tercer gol, cuando recupera, seguido de William Spar, anotador, anotador del tercero, viene Pares, ahí está, ahí está valiendo, está valiendo su posición, cuando viene, este es Alexander Baca, Alexander Baca, ¿qué hace Alexander Baca? Viene contra todos Alexander Baca, este es Wismichu, Vegetta no puede ir a recuperar a Charapova, bien Charapova en la hora defensivas, se la quita a Charapova, sigue Charapova y se la quita, se la quita a Fernández Baca, Willy Brex, Wismichu, que hace Wismichu, va a jugarla, que hace Wismichu, sigue Wismichu, pero Lucas Strongberry, Lucas Strongberry, quita el balón, se la saca de manos, saca de manos a favor de la selección de Micra. Ahora este es Alan Gossets, Alan Gossets para Charapova, y mirá, se le fue Charapova, se le fue Charapova, arranca Charapova, que hace Charapova, viene por la banda, se los deja todos partidos Charapova, va a subir a Marco, va a subir a Marco, Colazo de Charafoba, golazo de Mycrown, 4 a 0, 4 a 0 de Mycrown. Impresionante porque Charafoba se nos escapa, que golazo de Charafoba porque se nos escapa a todos los defensores, se nos escapa a todas las defensores de verdad y el chero anota el gol, anota él y hace su doble en el partido y ya Mycrown gana 4 a 0, pues esto es sin violencia, una paliza con el Mercado. Increíble Charafoba, hay buena defensa cuando recupera a los dos villas. Charafoba que veíamos un poco el gol de antes porque sabemos que Charafoba a esas son las que le gusta, no tiene espacio para correr igual que este señor, Alonso Crudo-Vitoso que se mueve por la banda derecha, que hace Vitoso, mete el centro y defensa y esto es para Aaron Bass, que va a ser para Aaron Bass y no llega, que es ahora, esto es para Charafoba y que la gana, buen partido, este es Alberto Charafoba, Alberto Charafoba mete el centro y arriba, no, no logra llegar nadie, Willers Park juega atrás pero no llega, esto es Fernanfloo, Fernanfloo para Vegetta, este mismo es Vegetta, ahora que hace Vegetta y Vierza planta a Roberto Piatty y para Andy Moves, otro de Roberto Piatty, Willers Park, anotador del tercero, y Charafoba anotador del segundo y del cuarto cuando hay fuera de juego Charafoba. Atención porque se ven cambios en la selección de Fornay, abandonó Fernanfloo con la 5 y ingresó John McGregor con la número 20, esos son los cambios en la selección de Fornay. Muchas gracias Don Jairo, Javier Gómez que nos acompaña hoy en la transmisión de MicroSport. Sí, bueno, tenemos mucho tiempo la verdad de no escuchar a este señor como lo es John McGregor, un jugador que en su tiempo fue, bueno, todavía es un jugador que marca mucho la diferencia para la selección de Fornay, pero claramente podemos notar que el cambio internacional y todo eso, lo han hecho un poco estar un poco más ausente y ahora es banca, pero cuando jugaba sabíamos que era sumamente letal y que ahora puede ser un jugador que le da un poco más de respiro al medio campo y puede ser jugador peligroso en la quinta. Sí, claro, recordamos mucho los partidos con John McGregor, buen jugador de la selección de Fornay. Cuando viene justamente la selección de Fornay, que este es Lolito, Lolito intenta disparar, pero no puede ser Characoba. Characoba, casa, Characoba, se ve Characoba, atención Characoba. Señora, se le fue Characoba, por Dios, Characoba se le fue, va solo Characoba otra vez, que hace Characoba al disparo, ¡qué golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol de Characoba, gol de Rey Characoba! ¡Qué golazo! Acaba de meter Characoba, tiró desde largo y parecía fácil para el guardiol. Pero que va, el balón hizo una comba, una comba al final. Ahí vemos que, ahí vamos a ver una repetición, cómo saca el disparo. Y el balón, ¡qué golazo! ¡Qué curva hace el balón en él! Al final, completamente la jugada. Ya esto es una goleada, pero para recordar, sin duda alguna, señoras y señores, esta goleada, este partido va a estar en la historia. Va a quedar en la historia. ¡Se fue a Mirolov! ¡Se fue a Mirolov, señores! ¡Se fue a Mirolov! ¡Cácero Luis! ¡Se la agitan! ¡Se la agitan a Mirolov! Cuando aparecía el sexto, de una vez, de una vez el sexto. ¿Quinto malo? ¡No hay quinto malo! Cayó el quinto en el olímpico. Gol para la historia y partido para la historia. Impresionante, señoras y señores. Impresionante. Porque la verdad es que, ya creo que hemos visto todo en este partido. No cabe duda, no cabe duda, porque aquí vemos la repetición del cuarto cuarto. Como hoy lo estamos analizando, pareció que el cambio de John McGregor iba a ser único. Bueno, y por lo decía Charapova en la previa, que este sentía que eran sus partidos. De los partidos contra Forna y Charapova explotan los partidos contra Forna. Y hoy no cabe la duda y la excepción de que hoy Charapova está convertido en un completo animal. Porque la verdad, ha manejado el partido triplete de Charapova. Ya es completamente el goleador de esta eliminatoria. Pero lo que no cabe duda es que estos son los momentos en los que uno ya no cabe duda. Que Charapova, sin duda alguna, no hay otro jugador en la historia de este país que ha hecho lo que ha hecho Charapova para el fútbol de aquí. Cuando viene Charapova, el disparo y la se estrella. Se estrella en el cuerpo defensor cuando quería el póker Charapova. Este es Tabla y la pierde. Este es Alonso Crudo y Toso. Que hace de Toso que ha tenido un partido. Mirolov, que hace Mirolov. No puede, no puede rebotar. Atención al disparo y se estrella. Se estrella cuando sigue, sigue, sigue. Atención a esta espada Tablai. Tablai, pero es arriba. Arriba, el balón arriba de Mirolov. Cuando Maikreb quiere goles todavía. Maikreb no se hace a su hambre de goles. Que equipo, tal vez, no me va, tampoco lo voy a dudar cuando se vienen cambios. Así es, Javier, cuando abandonó a Abraham Bas, ingresó a Rueda Arcade. Porque, efectivamente, el trabajador ya está muy enojado con Abraham Bas. Porque siento que los goles de Charapova han caído justamente por desatenciones de Abraham Bas. Y, por parte de Maikreb, abandonó a Alonso Cruz de Vitoso. Ingresó Charapova Jr., José Charapova. Y también abandonó Wilmer Spar. Ingresó Alex Lani. Y son los cambios en la selección de Maikreb. Y también ya se prepara, ya se prepara, ya se prepara también David McLean. Y parece que será Mirolov el que abandona. Bueno, cuando hoy teníamos una jugada de Charapova. No cabe duda que Charapova ha encendido completamente. Y claramente los cambios lo que van a hacer es que con el cambio de Lanús. Con el cambio de Lanús va a refrescar la banda izquierda por donde juega Charapova. Y por la banda derecha, por la banda derecha prácticamente, será justamente José Charapova que no debe lucir a las bandas. Entonces José Charapova por la banda derecha y Lanús por la banda izquierda apoyando a Charapova. Cuando este Mirolov, ¿qué hace Mirolov? Intentaba Mirolov y el balón va arriba. Ahí, cuando mencionaban los cambios, el señor... Don Gómez, podíamos ver que Charapova intentó una vez más en un excelente pase. Cuando vemos a Alex Yanús, que ya tocaba lo... Este es Mirolov para Charapova, ¿qué hace Charapova? Y no lo hagas, se cruza. Cuando este es Luso Games, Luis Michu. No cabe duda de que ya vamos a mencionar otras cosas del partido. Como de que Fortnite no parece que se hubiera intentado meter en el partido. Como que quedó completamente afectado. Y ojo, lo que hace Charapova. ¡Ay, madre mía! Lo que hace Charapova, lo que hace Charapova, lo que hace Charapova, lo que hace Charapova. ¡Disparo! ¡Las guardabeta! ¡Rifos Nightfall! No, 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 no. Está completamente, completamente demostrado. 5-4-1, nunca se tiró atrás. Mucho ataque por las bandas y hizo mucho daño a la selección de Maca. Cuando se viene José Charapova. José Charapova cuando ya tenemos, tenemos 88 minutos de partido. Y parece que no va a entrar David McLean. Está esperando la banda David McLean y no para el juego. Cuando este es Alexander Baca. Alexander Baca que se ha habido opacado por el medio campo. No se repondrá nada. No se ha perdido nada de tiempo. Este es Charapova. ¿Qué hace Charapova? Bien para Alex Lanús. No se lo esperaba Alex Lanús. Miralov. ¿Qué hace Miralov? Atención. Wilbur Stessman se ha hecho Charapova y el balón no llega. El balón es para John McGregor. John McGregor que hace para Vegetta. Vegetta y va dando el balón. ¡Arriba y termina! Termina el partido. Nunca entró, nunca entró David McLean. Paliza histórica la que se ha visto hoy. Hoy lo que se ha vivido en el Olímpico de Worldcraft. 5 por 0 hemos ganado. Vamos a una pausa. Y ya regresamos con los resúmenes del partido de la jornada. 5 por 0 hemos ganado. Vamos a una pausa. Y ya regresamos con lo mejor de este partido. Sin Elegi Apps TV. Con Elegi Apps TV. Elegi Apps TV. Es lo nuevo de Fibra Movistar. Que ahora te da la libertad de contratar las apps de TV de una manera diferente. Elige la velocidad de Internet Fibra. Agrega las Elegi Apps TV de series, películas y deportes que te mueven. Y además disfruta Movistar TV App con canales nacionales en vivo. Mientras más Elegi Apps TV actives, más ahorras. Y lo mejor, solo pagas por lo que eliges. Muévete a Movistar. Nadie te da más. Es estar teniendo me, just diferente. Miren. 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 Regresamos de la pausa y pues tenemos que resumir qué es lo que ha pasado en este partido porque hemos tenido un partido que sin duda va a quedar en los libros de historia por la goleada y por el partido fenomenal que ha jugado la selección de Minecraft vamos a ver un resumen de lo que pasó en todo el partido bueno pues empezando nomás tenemos acciones del conjunto de Forna y que la intentó Forna intentó jugar intentó, no cabe duda que intentó meterse en el partido en la segunda parte pero fue apacado por una línea de 5-4-1 y de un Charapova en modo Diablo si no cabe duda bueno aquí vemos el gol de Miralov el primero Minecraft nunca se tiró atrás metió 5 jugadores atrás pero liberó las bandas y eso fue sumamente letal para el conjunto de Forna que al intentar abrirse para intentar atacar más seguido terminó concibiéndole 3 goles más a la selección de Minecraft aquí vemos el segundo gol de Ray Charapova uno de sus 3 del triplete que marcaría el día de hoy buen partido de Charapova buen partido pero hay que resaltar lo de Roberto Piat y lo de Ted Fly lo de Harry Diana lo de todos los jugadores porque todos han formado parte de este plantel que ha hecho pues magia en el partido de hoy cuando vemos el tercer gol de Wilmer's Park no cabe duda de que Micro ha jugado uno de sus mejores partidos de la eliminatoria y de que sin duda alguna esperemos se mantenga así durante todo el resto de la eliminatoria aquí vemos el cuarto gol el segundo de Charapova esto es un golazo porque Charapova se le escapa a los defensores se le escapa a los defensores y termina nadie lo termina de parar y anota anota el cuarto gol del partido nada que hacer para el guardameta Alfa Sniper y caería el quinto caería el quinto porque Charapova mete este derechazo y la curva que hace casi a ras del portero se le termina complicando el portero se confía e inclusive vemos al uso games como se como se se reclama porque no se esperaba ese gol increíble como tenemos para ver de Charapova otra vez por Micro Sport vaya partido el que has hecho Charapova felicidades siento que has cumplido con lo que con lo que habías prometido y también los jugadores han cumplido como lo ves creo que lo hemos confundido creo que lo hemos conseguido y bueno siéntate muy sincero creo que no esperaba un siento que no esperaba un marcador tan abultado lo sentía más apretado pero es que Fortnite Fortnite intentó los primeros minutos de partido de jugar creo que no le ha creo que nuestro planteamiento ha sido muy efectivo el entrenador ha sido muy inteligente en lo que ha hecho y creo que hemos salido victoriosos necesitamos los puntos y lo hemos logrado Charapova esperabas este recibimiento de la afición esperabas esta increíble presentación que han hecho los aficionados hoy nunca me duda que hemos quedado completamente sorprendido cuando he saltado al campo y a veces el mural pero yo y nuestros compañeros nos hemos sentido apoyados creo que este apoyo de nuestra afición nos da ese plus nos da esa fuerza extra para saltar a los partidos y entonces estoy muy agradecido con la afición de realmente ver este apoyo nunca muy pocas veces se ve esto este apoyo que se ha visto el día de hoy Charapova ya una última pregunta de cara al partido contra de cara al partido contra contra Free Fire y los demás partidos por supuesto como lo ven ya se encuentran preparados tenemos que ir a un rival por vez y el siguiente sabemos que es Free Fire y y si tenemos que acordar algunos detalles ya para tener listo el partido pero sabemos que vamos a pelear cada uno de los partidos porque clasificaremos hacia el mundial a como dé lugar vamos en una buena posición en la tabla y creo que ahora solo nos queda dar los últimos empujones para ensayar nuestra clasificación esperamos que esperamos que veamos mucha gente allá en los partidos de habitantes de nuestra selección porque siempre el apoyo como se representó hoy creo que nos ayudará mucho en ganar los siguientes partidos porque queremos realmente el mundial y queremos realmente ir otra vez por la copa gracias Charapova y ahí tenemos Alberto Charapova sin duda alguna una de las figuras de este partido ahí se hace marcha para los vestidores junto a sus compañeros para hacer alguna charla y regreso contigo al estudio Javier muchas gracias Gómez vamos a ver la tabla porque es algo que tampoco hemos visto en este eliminatorio vamos a ver como queda la tabla de posiciones en este partido 6 de la eliminatoria Minecraft primero con 16 puntos y el segundo Firenay dice Freddy le quita el puesto a Roblox con 10 ahí está Free Fire de cuarto Fortnite y Hopeless Land completamente están quedando eliminados del mundial en nombre de Alex Martínez y de Jairo Javier Gómez y por supuesto de todo el equipo que hace posible esta transmisión de Minecraft Sport quiero agradecer a todos los que nos acompañaron y nos veremos hasta la próxima en un partido más será hasta la próxima nos vemos chao Chau 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 Gracias.